¿Qué es el diario de Nicaragua? En nuestro país en 1884, hacer un diario es una obra extraordinaria, una obra de gigantes y sobre todo en aquella época de tanta escasez y tantas dificultades, así que ellos fueron unos héroes del periodismo y así los reconocemos ahora. Bueno, el periodismo está a la capa caída en nuestro país. Por un lado, por los embates de gobiernos autoritarios que han censurado y han limitado la libertad de expresión. Por otro lado, también por efecto de algunos sectores empresariales muy poderosos. En realidad los periodistas generalmente estamos en un sandwich entre la política y el mercado. Y a veces estas empresas y sus agencias de publicidad pretenden dictar la agenda a los periodistas. Y cada vez es más fuerte la intervención de sectores empresariales en el ejercicio periodístico limitando nuestros ejercicios. Hay Nicaragua desde lejos y lo dejo de cerca. Si lo tenemos de cerca no vamos a ver las oportunidades que Nicaragua ofrece. Nicaragua es un país universitario, no lo queremos ver de esa manera. Vienen a Nicaragua jóvenes de Costa Rica, de Honduras, de Centroamérica a capacitarse, a profesionalizarse, a salir a un lado y a salir periodistas para su país. Independientemente de lo que aquí se está viendo ustedes como maestros. Los dedos de la mano no son iguales. Y los puntos de vista de cada cabeza es un mundo. Yo te digo, el periodismo en Nicaragua sí está en situación de riesgo, pero también tiene la oportunidad de salir adelante. El problema es que el periodista no dicta la política a seguir, se la dictan los dueños de medios de comunicación. El periodista es un trabajador, no es el dueño del medio de comunicación, por tanto no puede poner la línea editorial de su medio.